Música Saludos, tiempo de igual deporte en canal 54 Pozo Blanco en este jueves 8 de octubre. Ayer hubo jornada en el grupo décimo de la tercera división. Malos resultados para los representantes del fútbol cordobés. Ambos perdieron el Lucena Cruz de fútbol, de Falete, lo hizo por dos goles a cinco frente al Atlético Sanluqueño y ya es farorillo rojo el equipo aracelitano. Mientras que el Córdoba B parece que pierde fuelle cuando juega fuera del nuevo Arcángel, caía en Utrera por cuatro goles a dos. El equipo capitalino baja la segunda posición de la tabla clasificatoria con 19 puntos por los 22 que tiene el San Fernando, que es ahora el nuevo líder de este grupo décimo de la tercera división. Ayer daba comienzo la tercera etapa de Rafa Carrasco al frente del Club Deportivo Pozo Blanco. El técnico cordobés celebraba la primera jornada de trabajo, conocer en la plantilla antes de que lleguen las nuevas incorporaciones. El presidente de la entidad blanquilla, José Antonio Bravo, nos comentaba que lo del cese se veía venir. Es una cosa que a lo mejor lo habéis visto venir y yo creo que la verdad que tal y como estaba la situación yo creo que era la decisión que teníamos que tomar e incluso un poco alivio para el propio Mario, para el propio entrenador. La verdad que se estaban dando una serie de circunstancias negativas que teníamos que poner remedio y yo creo que era el momento oportuno antes de que la competición avanzara y esto no cambiara. La idea inicial que nosotros teníamos era de intentar reforzar con tres o cuatro jugadoras como mucho de Córdoba con las carencias que teníamos el año pasado que todos lo habíamos observado, para intentar tener un poco la plantilla que nos hiciera estar arriba. Es cierto que ocurrió justo lo contrario. Ya en la propia pretemporada, cuando se iniciaron las negociaciones con los jugadores y demás, el tema de Isidro quizás fue un error no por el hecho de no querer contar con Isidro ni nada, sino porque quizás fue uno de los primeros que se negoció, surgió la posibilidad de irse a Villanueva y él siendo de Villanueva optó por esa opción. Agravado con las circunstancias de una vez ya teniendo firmado a León, también por motivos laborales, también causó baja. Eso nos dejó un poco huérfanos en la parte de arriba y la verdad es que ese desequilibrio lo hemos mantenido hasta ahora. Hemos hecho multitud de intentos para intentar firmar delanteros de la capital y de ciudades próximas a la capital y demás y prácticamente ha sido imposible. Álabo el trabajo del ya ex técnico Mario Roja en estos poco más de dos años al frente del primer equipo. En alguna ocasión que él fue a hablar conmigo yo lo animaba, lo animaba para seguir para adelante e intentar sacar esto para adelante que ya lo que le comentaba es que en otras ocasiones del año pasado habíamos pasado rachas malas y que el equipo había demostrado que tenía capacidad para salir de ahí. Yo considero que el trabajo de Mario es digno de la base porque él se encontró un auténtico marrón. La verdad es que es un equipo nuevo de aquí que nunca había ocurrido y demás. Con una primera vuelta nefasta que hicimos en tercera, una segunda vuelta espectacular para la plantilla que teníamos. Y el año pasado con las mismas carencias, pues fíjate, hasta los últimos partidos tuvimos opciones de incluso acceder directamente a tercera. Lo que pasa es que los entrenadores suelen pasar estas circunstancias. No lo comentaba yo con él, que más de dos años con una misma plantilla y demás cuesta trabajo. Porque los jugadores te conocen perfectamente, tú conoces perfectamente a los jugadores, muchos saben que corriendo la mitad que otros van a jugar, en fin. Y eso crea una serie de desencuentros que nosotros los veíamos un poco al margen, pero éramos conscientes de que nunca había ocurrido, efectivamente, lo que tú decías, que siendo yo presidente ocurriera esto, pero a mí no me gusta, pero creo que a lo mejor con temas de no renovaciones, con otros entrenadores, lo he pasado mejor que en esta ocasión, porque considero que ha sido un alivio un poco para todos. Según el presidente, Rafa Carrasco era el mejor entrenador para el actual momento que vive el Club Blanquillo. Yo con Rafa, la verdad, que siguió manteniendo la relación, ya de secretario hice buena relación con él, después en la primera etapa que estuvo aquí, luego de presidente también. Pienso que hizo un muy buen trabajo también en la segunda etapa, la primera con el ascenso, en la segunda quedó sexto, pero sentó la base de un equipo que luego al año siguiente, con un par de retoques, jugó la fase de ascenso, con un buen trabajo también de Rafa Verge. Entonces, creo que ya cuando no le renovamos en esa segunda etapa, pues yo se lo manifesté como posiblemente antes de que me fuera de presidente estaría aquí. La verdad que en otras ocasiones podemos pensar en otra serie de posibles candidatos, pero tal y como está el equipo y necesitábamos a alguien que conociera la casa, que supiera insuflar un poco ese espíritu que él tiene de lo que os ha comentado vosotros, en la entrevista que he estado yo presente. Bueno, me hacía gracia porque es que es así, la verdad que saca rendimiento de jugadores, que es un acuerdo de plantillas que a lo mejor en la primera época que tenía una plantilla muy corta y sin embargo estaba dando la gente el callo hasta última hora y es lo que necesitamos. Entonces, bueno, con el añadido de lo que tú lo comentabas, que es un entrenador que conoce todo el movimiento futbolístico de Córdoba y demás y bueno, a lo mejor las dificultades esas que hemos tenido para poder firmar gente en Córdoba, no te digo que ahora inmediatamente, pero que en un mercado incluso de diciembre o siempre que somos una posibilidad va a estar ahí y va a ser mucho más fácil para nosotros. El proyecto de cantera va a continuar, eso sí, se van a hacer en dos o tres refuerzos como estaba previsto. Ya he oído comentarios por ahí que si se va a romper el proyecto, que va, la primera temporada firmamos dos jugadores de Córdoba, como fue Vega y Curro. Que dieron el salto ese de calidad en la segunda vuelta. Efectivamente, que es lo que buscábamos este año desde el principio, lo que pasa es que no lo hemos conseguido, ¿no? Y nosotros que si se hace, si logramos hacerlo, que yo, pues bueno, vamos a trabajar en ello, pues serán dos o tres jugadores. Hay que tener en cuenta que para este partido tenemos 13 jugadores. Y aquí el mercado está más que peinado, o sea, es que no nos queda más remedio. No es romper, afortunadamente, cosa que hay que agradecer a Mario principalmente, pues la plantilla es de aquí y se han recuperado jugadoras que pueden ser importantes no solo ahora, sino en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, la línea seguida va a ser esa y, bueno, eso que no le quepa duda a nadie, ¿no? Al presidente del Club Deportivo Pozo Blanco le cuestionábamos también sobre una reunión que se va a celebrar de los expresidentes del grupo segundo y cuarto de estas primeras andaluzas que están en contra de la nueva categoría que se va a crear el año que viene, la División de Honor. Efectivamente, se creó un grupo que, vamos, que yo a través del móvil vi que me habían metido en un grupo y yo me di cuenta que era de los primeros, de los, de los, todos los presidentes de la primera andaluza, ¿no? De, del grupo 2 y grupo 4, creo que son. Discutiendo de la, de la problemática esta que tú acabas de hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí es cierto que existe una inmensa mayoría que no están de acuerdo con la creación de la División de Honor Andaluces, porque va a crear una serie de problemas económicos que todos sabemos, ¿no? Que va a ser los mismos gastos que prácticamente una tercera división y una categoría inferior. Pero es lo que tú decías, ¿no? Realmente se aprobó en una asamblea, hay gente que sí quiere, pero lo que pasa es que estamos viendo todos los clubes y lo estamos ya viviendo, conforme se va acercando estamos viendo que vamos a tener lo mismo con más gastos, ¿no? Entonces, bueno, se pretende remediar esa situación. Discusiones, debates y demás. Creo que hay alguna reunión prevista en los próximos días. Otros hablan de presentar un escrito de la federación, en fin, yo que sé, una serie de medidas, cada uno da la opinión y al final no sé en qué acabará todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos un poco pendientes de cómo se desarrolla la situación y, bueno, ya nos manifestaremos en el foro que habrá que manifestarse y punto, ¿no? Para terminar, presidente, hemos hablado de todo, pero es que el domingo hay fútbol y llega el líder, el Atlético Espeleño. Sí, la verdad que quizás el cambio este nos ha pillado en un momento un poco delicado, ¿no? Enfrentándonos en casa con el Espeleño, después están aquí a Alebrija, la verdad que son dos partidos muy importantes, pero bueno, quizás hay que enfrentarse a ellos y quizás, pues mira, a lo mejor este impulso que puede ser el cambio de un nuevo entrenador, pues puede ser que no venga bien, ¿no? Esperemos que, de todas formas, da igual, ¿no? Hay que enfrentarse a ellos y tú fíjate, la semana pasada nos metieron cuatro y, sin embargo, quizás no era de los equipos que a priori podíamos también el Le Mans, ¿no? Hay que dar dos de pecho en todos los partidos independientemente de quién venga, ¿no? El año pasado fuimos capaces de ganarle porque no vamos a ganar este año, ¿no? El nuevo técnico del Club Deportivo Pozo Blanco nos atendía amablemente en la sala de prensa del Polideportivo Municipal. Le cuestionábamos a Rafa una situación, para él decía algo anormal el hecho de hacerse cargo de un equipo ya comenzado el campeonato liguero. Es una situación, yo creo que anormal, la verdad que creo que... Creo que una vez cogí un equipo en mitad de temporada, que creo que fue en Lucena, esta es la segunda vez. Pero sí es verdad que, bueno, que no me lo pensé, sobre todo porque tampoco es una situación alarmante, ¿no? Es un equipo que, bueno, que por circunstancias y después de que la temporada pasada se hiciera una campaña bastante buena, pues no ha empezado bien y, bueno, pues como este año hay una estructura de la liga y posiblemente la categoría se vaya a cortar, pues hay que intentar por todos los medios estar como mínimo en esa categoría para el año que viene. Carrasco conoce esta primera andaluza, no en vano la pasada temporada, tras unos años sabáticos, volvió a dirigir a un equipo a la Unión Deportiva La Voz, si bien es cierto, no terminó la liga. Nos comentaba ayer Carrasco que este año esta primera andaluza ha dado un salto más de calidad que el año pasado. Nosotros estamos en un grupo donde hay equipos sevillanos, que todo este tipo de cosas las saben manejar bastante bien. Un equipo como el Pilar, que ha ascendido, pues hacen equipos buenos. Un equipo como, yo qué sé, cualquiera estrella, que es un equipo que estuvo a punto de ascender, pues bueno, ahora tiene un equipo que quiere subir, no a la categoría no, sino a la tercera. Entonces, en esta fase saben trabajar bien. Ellos tienen mucho donde elegir. Sevilla es muy grande, los pueblos están cercanos y, claro, tienen muchas para poder elegir y para poder intentar hacer equipos competitivos. Y quizás nosotros, pues bueno, nos vamos dando cuenta conforme va avanzando la temporada, ¿no? Porque, claro, a lo mejor el Pilar no te dice nada, a lo mejor el estrella no te dice nada y al final, pues son equipos que están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en este aspecto es una categoría donde esos equipos van a peleas todos, seguro, estoy convencido, va a haber muy poco, incluso hasta el Nervión, incluso hasta el Nervión, que es un equipo de fútbol base y tal, incluso hasta el Nervión. Se ha reforzado con gente buena, van a peleas por intentar estar ahí, entonces vamos a procurar que nosotros también podamos estar, ¿no? La buena campaña a su juicio del Club Deportivo Pozo Blanco la pasada temporada le ha podido pasar factura en esta. Nos hablaba también de las posibles incorporaciones de jugadores de la capital. Entiendo que cuando ocurre este tipo de cosas es porque hay algún tipo de problema o, bueno, pueden ocurrir cosas de estas. Si es verdad que yo estoy convencido que en el fútbol, si no trabaja, o eres muy bueno o pierdes seguro. O sea, como mínimo, trabajar hay que trabajar. Porque, además, yo creo que nosotros no somos las mejores plantillas del grupo este, entonces, con más, ¿no? Es más, yo creo que uno de los defectos que puede tener el equipo es que la campaña del año pasado le puede estar pasando factura este año. Muy fácil. Pues el futbolista es una persona que intenta hacer el mínimo esfuerzo para conseguir cosas. Entonces, cuando hace una campaña buena a base de mucho esfuerzo, estoy convencido que no a base de poco, sino de mucho esfuerzo, piensa que ya haciendo poco va a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado. Y estamos equivocados. Te puedo poner un ejemplo. El Sevilla el año pasado hizo una campaña excepcional. Llevamos cinco partidos de jornada de liga. Se pensaba que, jugando como el Barcelona o como el Madrid, podría ganar y no. El Sevilla, para ganar, tiene que correr. Corrió contra el Barcelona y ganó. Esto es igual. En el fútbol, los únicos equipos que pueden, bueno, entre comillas, relajarse un poco son los grandes. Los equipos que marcan diferencias, que juegan mal y te ganan 4-0. Nosotros, posiblemente, alguna vez jugaremos bien y perderamos. Entonces, aquí yo creo que la mentalidad tiene que ser sencilla. Porque está claro que el trabajo lo tienen ahí. O sea, que lo que se hizo el año pasado no fue casualidad. Y jugadores, bueno, yo entiendo que hay dos jugadores que estaban arriba, que han metido unos goles, perfectos. Pero ahora vienen otros y con otras características. Y a lo mejor, pues, en vez de hacer el gol en jugado en individuado, pues hay que hacerlo de saque de esquina. Y en vez de meterlo delante de los centros, pues que lo meta en la tela izquierda. Hay que buscar soluciones. No nos podemos escudar en que a lo mejor se nos han ido dos futbolistas importantes que hicieron sus goles. Porque la plantilla está ahí. Y que, conforme vayamos avanzando, vemos que, bueno, que somos cortos y que, pues bueno, habrá que intentar. Pero también es complicado porque a esta altura tampoco hay mucho donde elegir. Entonces, yo soy de los que piensan que el que venga aquí sea para ayudarnos, no para que nosotros tengamos que ayudar. Entonces, intentar primero el baile que tenemos, sacar el máximo rendimiento que podamos y luego, pues con la cabeza fría, poder elegir si necesitamos o no necesitamos gente. Desde pretemporada se ha venido hablando que al Club Deportivo Pozo Blanco le hace falta, pues, un delantero centro, quizás un medio punta, un centro campista, un central. Al Carrasco quiere ver primero lo que tiene antes de buscar o los jugadores indicados para cubrir esas deficiencias que tiene el equipo. El futbolista se ha comprometido en otros sitios y es complicado hacerle cambiar ya, ¿no? Yo, sinceramente, ahora mismo lo que me preocupa es hablar ahí con ellos, echar un ratito, ver cómo está el equipo, trabajar y esas sensaciones son las que me van a decir. Y luego, pues, dentro de mi parcela, pues, lo que pueda, pues, ir mirando cosas. O sea, yo hablé por la mañana ya con el presidente y al martín y al martín, cuando llegué a mi casa, pues, me puse primero a ver la plantilla del expeleño, que es lo que daba el año pasado, que es lo que es. Luego, pues, ver qué jugadores hay por ahí, quién no está jugando, porque hay jugadores que a lo mejor están en equipos buenos que no están jugando y a lo más ahí sí puede tocar. Equipos de Jaén, que hay jugadores de Córdoba, en fin. Pero, claro, primero vamos a ver que lo que necesitamos, porque si yo puedo traer un futbolista de un equipo que pueda ser bueno y resulta que el de aquí también lo es, en esa misma posición, pues, no me va a valer. Porque tampoco, yo, sinceramente, ahora mismo, hablar con ellos, desahogarme un poquito, porque, bueno, tienes que explicarles este tipo de cosas, lo tienes que explicar ellos y tienes que intentar llegar, ¿no? Y da que se den cuenta, porque yo estoy convencido de que ellos saben por qué está la situación así. Hombre, yo entiendo que a lo mejor no es para que el equipo estuviera primero, pero sí es verdad que el equipo hizo una campaña el año pasado muy buena. Además, no era un equipo competitivo, un equipo que era difícil hacer el gol, un equipo que, bueno, pues, que en casa era un equipo que prácticamente ganó todos los puntos. Eso es porque hicieron un buen trabajo, si no, no, vaya, es muy difícil que tanto tiempo consiga eso sin trabajo. Entonces, eso es lo que tienen que intentar reciclarse un poquito y darse cuenta que, bueno, que es la realidad y es lo que hace falta. Y, además, yo creo que, además, no es lo que hace falta, sino que yo estoy convencido que ellos saben que fallan en eso. Y, entonces, una vez que tengamos esa intensidad, bueno, pues, seremos un equipo competitivo, perderemos y ganaremos, pero vamos a competir todos los partidos y vamos a intentar, pues, conseguir un objetivo que es bonito, que es una categoría que, bueno, que no es la tercera división, pero, bueno, también es verdad que se aproxima mucho, posiblemente más que esta. Entonces, bueno, pues, ya hemos conseguido algo más, ¿no? Pero para eso hay que trabajar mucho. Para los que no conozcan a Rafa Carrasco, comentarles que es un apasionado de esto del fútbol y su filosofía no es otra que la de trabajo, trabajo y trabajo. Lo primero que soy es un hombre que ama el fútbol, o sea, que yo, por ejemplo, en vez de ver un Barcelona, que fue a las cuatro de la tarde, me fui a ver un Esi de Aceuta. Bueno, disfruto, a lo mejor, más viendo un Esi de Aceuta que un Barcelona, no recuerdo cuánta quién era. No, no, fue la anterior semana. Amo el fútbol, luego, el tema del trabajo, es que yo todo lo que he conseguido en el fútbol lo consigo con trabajo. A mí no me han regalado nada. Y entonces creo que es lo principal para conseguir cosas. Yo estoy convencido que en el fútbol se mejora mucho trabajando y estoy convencido que se consigue cosas. Yo he estado en equipos donde el trabajo nos ha dado el éxito y equipos con unas plantillas sesionales donde a lo mejor no se ha trabajado tan bien y hemos fracasado. Entonces, como comprenderás, yo creo que es esencial trabajar, el tener también suertecita, porque en la vida esta, pues, cuando el balón quiere, te juega malas pasadas. Pero, sobre todo, bueno, yo soy una persona que amo esto, lo vivo como, bueno, pues, es que es lo único que sé hacer. Me encanta el fútbol. He sido, mira, para empezar a ver Córdoba, porque mi situación económica de mis padres no era la que en aquellos tiempos se pudiera ir a ver fútbol, bueno, pues, me dedicaba a vender pipas en el Arcángel Viejo. ¿Sabes lo que hacía? Me cargaban de pipas y me sentaba a ver fútbol. Yo no vendía una pipa, pero por lo menos veía el fútbol. Luego llegué a ser jugador del Córdoba, llegué a ser recopelota, llegué a ser jugador profesional del Córdoba, llegué a ser entrenador de equipo, he llegado a ser director. Es que todo lo que he hecho ha sido fútbol. Y ahora, bueno, mi trabajo, porque el fútbol se acaba a una edad y tienes que... Entonces, sinceramente, hombre, es verdad que en el fútbol y en la vida todos los días se aprenden cosas, pero yo creo que a mí me queda poco por aprender ya, porque yo lo he visto casi todo. Y entonces, sí puede ser que sea una persona que muchas veces crea que todo el mundo tiene que ver esto como yo y que todo el mundo se tiene que comportar como yo, y yo entiendo que eso no es así, pero bueno, soy como soy, ¿no? Pero también soy buena gente, ¿eh? Yo te puedo asegurar que todas las plantillas que yo he tenido, los futbolistas me suelen hablar, me suelen llamar, me suelen preguntar y me suelen saludar y no tengo problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del trabajo soy un hombre que me gusta la seriedad, pero luego también soy personal y sé que, bueno, que no todo el mundo lo puede vivir como tú, ¿no? Y ante eso, pues, pero sí estoy convencido de que al final haces más amigos siendo así que siendo de otra manera, porque por lo menos te enfrentas con la verdad y vas de cara y, oye, puedes tener un enfrentamiento con alguien porque lo tengo también en mi trabajo con cualquiera, pero luego, oye, lo hemos hecho cara a cara y también se debe decidir perdona, ¿eh? Y ahora tú puedes tener un problemilla con alguien y te puedo asegurar que esa noche yo no voy a dormir, aunque lleves razón, no voy a dormir. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, y luego te calma y todo, suele ver de otra manera. Pero, bueno, soy así y, sinceramente, tampoco me ha ido muy mal la vida, ¿eh? Digo, gracias a Dios, todo el amigo que tengo y se lo debo al fútbol y tengo la suerte que a mí me he llamado, bueno, tú sabes que desde Bacardi me han llamado compañeros, tú me has tenido que ayudar. O sea que eso quiere decir que, bueno, que sobre todo soy una persona buena. Bueno, te dejo que tienes que ir a entrenar. Mira, el domingo no se ha escrito nada de ningún cobarde, llega el líder y tendremos que afrontar, ahora va a hacer la primera jornada de trabajo, ha citado también a los juveniles para hacer un partidillo, para ver evidentemente, y con lo que hay, pues, también te deberás obligado, porque no llegará nadie hasta el domingo, a tirar de los juveniles, pero así son las cosas. A la gente que va a venir el domingo, ¿qué le decimos? Que haya confianza, que a la división que está. El equipo va a competir seguro, te lo puedo asegurar. Y, bueno, el fútbol muchas veces hace las cosas bien o gana, pero competir va a competir seguro, estoy convencido. Es más, el año pasado para mí fue también un buen examen. O sea que yo fui a jugar un partido antoniano y no llevaba ni portero. Y que no se intentara ver el equipo contrario para que no tirara a medio campo. Y no ganaron 1-0 de penalti. Y eso te lo puedo asegurar. Y tener una planilla de la gente que va de viaje y mirar que hay 5 menos. Y cambiar el equipo por completo en el autobús. ¿Cómo comprenderás después de aquello? Pues imagínate tú, si tengo 4 días para entrenar con 15, 18 futbolistas, pues... Suerte para Rafa Carrasco en su tercera etapa al frente del cruce postivo Pozo Blanco. Una primera que la culminó con el ascenso a tercera división. Recordarán aquella eliminatoria frente al Castilleja. Una segunda etapa ya con José Antonio Bravo como presidente del cruce postivo Pozo Blanco. Dejó al equipo en la sexta posición. Y han escuchado antes, ¿no? Al presi que sentó las bases para que al año siguiente y con algunos retoques de la mano de Rafa Vergez, el cruce postivo Pozo Blanco después de muchos años consiguió otra vez jugar a fase de ascenso a segunda división B. Y en esta tercera etapa donde el objetivo ya no es otro que meterse la próxima temporada en esa nueva categoría. En la división de honor. Rafa Carrasco que volverá a trabajar con sus jugadores en el día de hoy. Y también mañana viernes, esta semana vendrá a tres días. Parece que Carrasco subirá a Pozo Blanco más o menos tres días en semana. Las veces que se crea conveniente. El presidente así al menos no lo comentó ahora en un principio. Y también tiene la intención de continuar con Sebas Sánchez como preparador físico. Ayer ya estuvo trabajando al lado del nuevo técnico. El que hasta el lunes era técnico del cruce deportivo Pozo Blanco, Mario Roja. Giraba también visita al Polideportivo Municipal para recoger su pertenencia y despedirse de los que han sido sus jugadores estas cinco jornadas. En la misma sala de reuniones del Polideportivo Municipal, donde fue presentado por el entonces delegado del equipo Juan Fernández en julio del 2013, cuando lo saludábamos como nuevo entrenador del cruce deportivo Pozo Blanco, ayer lo despedíamos. Mario era consciente de la situación por la que atravesaba el equipo y el 4-0 de pilas fue la puntilla para su defenestración. Bueno, más o menos sabíamos rumores, sabíamos que al principio ya estaba la cosa también un poco tesa, mucha presión desde primera hora y la verdad que los resultados tampoco han acompañado mucho. Sabemos todos también la plantilla desde primera hora que teníamos, la cantidad también de circunstancias que nos han sucedido, con lesiones, con jugadores que después de firmarlo han cambiado de trabajo, a turnos donde hemos tenido muchos problemas a la hora de poder confeccionar entrenamientos juntos. Yo lo he dicho muchas veces, de treinta y tantos entrenamientos creo que diez o doce hemos estado juntos y bueno, la verdad que era complicado. También yo se lo hacía saber al presidente quince días antes que en estas condiciones era complicado trabajar, que era muy difícil, que así teníamos que tomar una solución. Y bueno, después del partido de pilas, dando una imagen también fea, empezamos bastante bien y no supimos aprovechar esas ocasiones y luego ya con el 4-0 yo creo que ya pues también todo se venía acantado. Rojas analizaba su paso por el club deportivo Pozo Blanco al frente del primer equipo. Bueno, si miramos resultados, es positivo, ¿no? Creo que han sido 37 o 38 partidos ganados, lo he leído donde sea tampoco, que yo ni lo sabía tampoco, ¿no? 28 perdidos y creo que 16 o 17 empatados, ¿no? Si miras el cómputo general de los partidos pues sale positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el balance de todo lo que se habló desde el principio cuando yo cogí la rienda del club, que era mi ilusión después de haberme sacado el nivel 3 y demás, mi ilusión era entrenar Pozo Blanco en tercera, ¿no? Bueno, pues yo creo que el balance de positivo, ¿no? Si me queda la espina más grande que me queda de todas es ese gol que nos faltó el día de los arcos para conseguir la permanencia que creo que después de todo el trabajo que se hizo y con las condiciones precarias, que se trabajó también en tercera con nueve o diez jugadores que no cobraban, cosa que también se ha comentado últimamente que había jugadores que no deberían de cobrar o que en estas categorías se debían de cobrar, ¿no? Y ahora no se acuerda nadie que en tercera estábamos nueve jugadores que no cobraban un duro, nada más que los 15 euros por partido ganado, ¿no? Y entonces todas esas cosas son muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la espina que me queda también de aquello y el más sabor fue el, como te digo, de los arcos, ¿no? Luego volvimos a coger el equipo en Primera Andaluza, una categoría nueva. Yo ya había estado con el espeleño en tres o cuatro meses. La verdad que fue complicado con un equipo también prácticamente todo de la casa y de aquí del Valle. Hicimos una buena campaña, el partido aquel famoso de Utrera, Puerta Cerrada, por la mañana. Creo que también después de todo, cuando nos pusimos a diez puntos del Castilleja, nadie tampoco daba un duro por nosotros y estuvimos a punto de jugar el ascenso, de subir directamente, ¿no? Y al final quedamos quintos, ¿no? Yo creo que estos dos años han sido muy positivos en muchísimas cosas. El trabajar por la base, por la casa, por crear un equipo de aquí del pueblo, que es lo que yo demandaba y lo que yo quería y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, luego ya este año yo creo que ha sido totalmente diferente, ¿no? Ya se ha planificado mal. Dejamos Isidro, León, que entre los dos creo que habían sido 22 goles, creo que fueron, algo así. Y Jesús Yergo, que prácticamente ha jugado poco y ha pedido la baja, pues creo que entre los tres jugadores creo que han sido 20 y tantos goles, ¿no? Entonces, si te basas en eso ya creo que ahí había un fallo entre todos, la planificación de la pretemporada con respecto a jugadores, planificación de partidos, sin confeccionar con... Creo que llegamos a jugar previos partidos de liga con tres partidos jugados, algo así, ¿no? Con equipos todos de peor categoría que nosotros y yo creo que ahí ha empezado ya todo a circular mal, ¿no? Entonces, y luego yo creo que una de las claves ha sido también el tema de la reestructuración, donde creo que se ha puesto mucha presión a todos los clubes y a clubes de solera donde tienen que buscar el objetivo de ascender y yo creo que ahí ya se demandaba una presión fuerte, ¿no? Y bueno, me imagino que habrá vio gente que no estaba de acuerdo con mi forma y ya está. Uno de los temas donde más se ha polemizado desde pretemporada era el de los fichajes foráneos. Que yo nunca he dicho que no quieran jugadores de Córdoba. Yo he dicho que no quiero jugadores de Córdoba que vengan a entrenar un día. Yo sí soy partidario, y ahí está la directiva, que yo siempre he demandado tres o cuatro jugadores de calidad, superior a la que hay aquí, pero que no vengan a entrenar un día. Que vengan a entrenar como mínimo dos, como vienen los de Córdoba, como se ha firmado este año a los de Peñarroya, mínimo dos días. Yo no he dicho que no quería traer gente de fuera, eso sí lo tengo claro, ¿no? Luego, está clarísimo que se propuso un trabajo este año, una planificación, unos fichajes en los cuales hemos tenido problemas porque Pedro Gallego, cuando se firmó, no estaba trabajando donde ahora está trabajando, no se sabía nada de eso. Empezó a trabajar, creo que fue el día 6 de septiembre, en esa empresa donde trabaja a turno y cada dos semanas, o sea, entrena dos semanas, libra una. Eso cuando se firmó no se sabía. Tampoco se sabía lo de su yergo, tampoco sabíamos que podíamos tener tantos problemas incluso con este, con Chacarita, que al principio Chará vino, firmó y vino de Marruecos, creo que ya cuando llevábamos 10 o 12 días entrenando. El tema de echamos a un chaval que había estado haciendo o probando, digamos, como era Juanjo de Peñarroya y firmamos a Sierra para intentar mejorar y resulta que no había venido en las condiciones adecuadas físicamente y encima es un jugador que también tiene problemas con el horario, ¿no? Y es lo que te he dicho, que de treinta y tantos entrenamientos que he estado este año, creo que han sido 10 o 12, no sé exactamente, que hemos juntado todos, ¿no? Y luego empezó la gente a irse a estudiar a Córdoba, gente de vacaciones, incluso jugadores que se han cogido dos veces las vacaciones. Y bueno, quizás yo haya tenido ahí culpa también a la hora de ser un poco blando, de no exigir ciertas cosas, ¿no? Y ahí sí quizás me he hecho el mea culpa, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hemos fallado todos, tanto directiva como yo e incluso hasta jugadores y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí quizás haya sido una de las claves fundamentales donde no hayamos dado todavía el desique que yo quería de la plantilla, ¿no? Rojas se marcha algo decepcionado con el rendimiento de algunos de sus jugadores. Sé que ha habido jugadores que han podido dar mucho más de lo que han dado. Lo que sí es cierto es que el buen rollo del año pasado no lo ha habido este año, desde el inicio. Yo creo que una cosa muy clara. En principio te voy a comentar una cosa también que no le he dicho, que empezamos con 18 jugadores, una plantilla para afrontar esta categoría con 18 jugadores. Creo que es poco bagaje, ¿no? Y de esos 18 jugadores, Miguel Márquez, ya lesionado del año pasado, estaba hablando de 17. Vamos a jugar un partido, primero con Villanueva, nos expulsan a uno, y luego a dos, y tal. Y al final no hemos tenido que hacer nada más que una vez convocatoria, que fue el día de Montalbán, y porque Jesús no había venido entrenando todas las semanas, fue el que se quedó fuera. Yo creo que también eso hay que saberlo también y decir que a la hora de competir, mucha gente se ha sabido tener el puesto, no se ha sabido competir porque no ha podido entrar para decir voy convocado para intentar ganarme el puesto. Eso también creo que ha sido otra cosa muy importante a la hora de la planificación de toda la temporada. Y luego lo que más he dicho, sí es cierto que había jugadores que yo sé que pueden dar mucho, que quizás un problema que hayamos tenido es que el año pasado con una plantilla de la mitad para arriba, quizás, ¿no? Pero no para estar donde estuvimos luego al final o poder competir hasta el penúltimo partido, y quizás en algunos jugadores se hayan supervalorado a ellos mismos más de la cuenta, ¿no? Y a la hora de estar este año, pues a lo mejor han pensado, o hemos creído que este iba a ser un color de rosa, y yo se lo hacía saber muchas veces a todos que este año era muy difícil, que este año estaba muy complicado, la reestructuración, los equipos se han reforzado muchísimo. Y bueno, me acabo de despedirme de ellos, yo lo había dicho sinceramente, no tengo nada en contra de ninguno a nivel deportivo ni a nivel personal, pero sí está claro que se lo he dicho, que hay jugadores que sé que habéis podido dar más y vosotros sabéis quiénes son, y tenéis que demostrarlo, tenéis que darlo, porque aquí al final que queda es la institución, es el club, ¿no? Ahora está Míster Nuevo, Rafa, ahora me voy yo, sí, sí, la verdad que me une buena amistad. Bueno, en eso ya no voy a opinar, eso ya el presidente y la Junta Directiva son los que han firmado, sí sé, y sé claro, y yo hablo claro. ¿Va a ser un perfil distinto al tuyo? Perfectamente, me lo has quitado de la boca lo que te iba a decir, él tiene otras formas de entrenar, yo tengo otras, de ver el fútbol de otra forma, las dos son válidas, creo yo, y bueno, ojalá y él sea capaz de sacarle el fruto que yo no le he sacado, yo no voy a tener rencor ni que él pueda subir ni no pueda subir, sino ya te he dicho que la institución es lo que manda y ojalá y el Pozo Blanco esté en la división de Noresta o incluso puede subir a tercera, que va a ser complicado, pues lo haga. El ya es técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, se marcha dejando la puerta abierta para una posible vuelta. Es el club de toda la vida mío, de donde yo jugué en el equipo juvenil, en todas las categorías también, donde he entrenado prácticamente en todas las categorías, excepto creo que me ha faltado entrenar con el juvenil en Liga Nacional o en División de Noresta, que tampoco se ha entrenado ninguno, pero he entrenado también con el Pozo Albense, que estuvo perteneciendo también un año aquí, en Preferente, está entrenando en tercera con el Grande, en Primera Andaluza, yo creo que todo. Es un objetivo que ya tengo alcanzado, que era una de las propuestas que me puse cuando me saqué el carnet de entrenador nacional. Y bueno, yo sabía que ya se lo di al presidente, que sé que son cosas de fútbol y si algún día necesitan algo de mí, seguro que voy a estar dispuesto. Si se llega a un acuerdo, si se llega en cualquier momento a hacer algo, pues estaré dispuesto, seguro. ¿Qué vas a hacer los fines de semana ahora, Mario? Bueno, pues una de las putadas grandes va a ser esa, ¿no? Que ahora tengo que ir a trabajar los domingos, ¿no? Estoy trabajando, como mucha gente sabe, de camarero y pues tenía... Y libraba un acuerdo que hice con mi jefe, que desde aquí tengo que darle también la gracia a todo lo bien que se han portado conmigo en ese aspecto, a mi familia, a toda esta gente que ha estado luchando por mí, a mis amigos, a mucha gente que después de los partidos malos me han llamado y me han felicitado, me han abrazado para decirme ánimo y todo. Y bueno, pero sé que voy a venir, por ejemplo, este domingo voy a venir tranquilamente a ver el Pozo Blanco. Además, se enfrenta a un equipo que yo aprecio mucho, a Alex Peleño, y estrené en dos ocasiones y voy a seguir viniendo a ver el Pozo Blanco tranquilamente, siempre que pueda y ya te lo dije el otro día, que estaré dispuesto a irme contigo si me lo aceptas cuando pueda irme a ver algún partido de fuera y lo tengo claro que si puedo, voy a ir. Nuestro agradecimiento a Mario Rojas por el trato que ha tenido durante estos poco más de dos años con esta casa y con el que les habla en particular. Ayer se marchaba también de manera elegante, Mario Rojas, sin una mala palabra para nadie, todo lo contrario, con muchos agradecimientos. Agradecer totalmente, sobre todo, a la confianza depositada del presidente hacia mí, que habla mucho con él siempre, que ha estado siempre también a mi lado, a Manuel Trujillo, aunque ya hemos tenido también muchas trifurcas. A todos en general, aunque sé también que algunos no sea yo de su agrado o no sea yo mi forma de entrenar o mi forma de ver el fútbol del agrado de otros directivos, pero no tengo tampoco ni, no voy a tener ningún rencor sobre ellos. Darles las gracias a la Junta Directiva, como te estoy diciendo, a todos los cuerpos técnicos que han estado conmigo, en especial también a Javi, que el año pasado hizo una labor conmigo especial, a Miguel Sánchez cuando estuvo conmigo, incluso a Trivi, que empezó también en tercera, a Seba, a los oficios, a todos los oficios que han estado, a los jugadores, a todos en general, ya mucho tiempo también con ellos, que quizás también haya sido uno de los problemas de tanto estar con ellos, quizás ya aparte de muchas cosas, ya de demasiada amistad, y muchas veces creo que eso ha podido ser también un hándicap importante, y cómo no, pues a mi gente, a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a toda la gente que ha estado mirado, a mi chiquito que ha venido muchas veces este verano a entrenar conmigo, que me lo he pasado genial con él aquí en el césped, y trataba de que le gustara el fútbol, y cómo no, como te he dicho, a mi jefe, a mi trabajo, a todos mis compañeros que han estado siempre con mi apoyo, cambiándome días, y a muchos amigos que tengo que cuando la cosa se ha dado mal siempre me han llamado para animarme y para estar ahí, y cómo no, pues a la afición, a los que sean de mi agrado, pues mucho mejor agradecérselo todo, y a los que no le haya podido corresponder con lo que ellos hayan creído, pues que otra vez será, o que animen ahora a los jugadores a tope, que estén con el entrenador que ha venido nuevo, y que ojalá el Pozo Blanco, pues esté donde se corresponde esta acción en tercera, y si no puede ser este año, pues que se quede en la categoría esta división de honor, y que tenga suerte y vaya hacia arriba.